buenas amigos pues vamos a pasar ya directamente a la primera parte de las pruebas del spider con respect sin anestesia directamente lo que vamos a hacer a pesar de que como he dicho no es un cuchillo concebido para ello para coger esta traviesa y le vamos a dar batón y no es un cuchillo creado para eso veremos qué sucede si antes permitidme a ver a pesar de que el cuchillo está usado permitidme que compruebe madre madre mía esto esto vale como podéis comprobar esto es una locura vale y en papel de este de propaganda que es un papel finito vale pues que no quiero dejar mierda volando por ahí vamos a meterla en la bolsa y a medida que vayamos avanzando pues iremos viendo bueno lo que os decía aquí tenemos el garrote de roble vamos a darle batoning a esto vamos a seccionar por la mitad no se verá bien a ver muy justo creo bueno muy justo pero vamos a meter tal que aquí y vamos a darle rock and roll esto ha entrado ha entrado como vamos como mantequilla bueno ya se puede ver que esto será pino rojo por lo que veo la resina no deja lugar a dudas el filo de momento perfecto vamos a dividir en dos secciones más cada mitad la gente me dirá no esto no es roble nudoso y tal bueno pues vamos a hacerle un poco más esto es hacerle un batoning controlado para poder acceder al interior de la madera seca en el caso de que lo necesitemos vale vamos a la otra parte esto es un escándalo claro evidentemente como os digo si quisiera batonear un trozo de roble lo único que tendría que hacer es reducir las dimensiones del roble a batonear vale pues chicos de momento sin pegas vamos a ver vamos a ver bueno el filo ya lo podéis ver vamos esto muerde vamos esto es una locura lo que muerde esto ya aprovechando de que le hemos metido la mojada vamos a ver va parí habéis visto como fijaos aquí se puede ver mejor hasta aquí ha entrado la punta evidentemente si le diera así lateral me la iba a cargar no veo un carajo vamos a darle otra para probar esto entra vamos mirar como lo levanta y es una punta de aguja no es una punta sobredimensionada como la que podría tener el tizón por poner un ejemplo evidentemente la punta se la suda bueno esto a ver vamos a ver no ni micromellas ni nada de nada esto aguanta aquí es un cortador extremo fijaos hasta ha saltado un trozo de ni nada ni nada ha saltado un es que quiero hacer un zoom fijaros el trozo que ha saltado no si va a ser verdad de que los distintos tipos de acero son para mejorar las capacidades es una broma ya sé que sí bueno a ver vamos a pasar ya a otra prueba que esto va a ser la locura de España va a ser el corte de extramaroma gruesa vale le voy a meter por aquí porque este trozo lo reservo evidentemente no lo intentaré por golpeo porque esto no hay nada que lo corte quizás una espada láser de los Jedi pero bueno a ver 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 evidentemente hay que ir separando porque entre lo comido que está va avanzando claro ahora esto ya lo tenemos más o menos por la mitad hay que seguir dándole esto con un filo cerrado claro sería lo suyo madre mía esto es una locura chico bueno bueno creo que está bien a las claras bueno el filo evidentemente entero pero ojo con esto que sudado chico bueno si os fijáis en las variaciones de al principio de penetrar se nota que está un poco deshilachado pero fijaros como se va afinando el corte vale a medida que vamos cortando y esto y esto solo para empezar o sea cuidado a ver ya ya estoy puesto tampoco es su tarea pero voy a a ver que tal se comporta macheteando mara de dios evidentemente el grosor de esto es una mierda y la madera es blanda pero no me he pensado me está sorprendiendo como macheteador vale aviam bueno el filo se ríe de mi de la madera de ti y del otro y del de la moto bueno fijaos que si que es una madera de betas rectas pero es que esto no es un cuchillo esto no es un chopper de momento muy muy bien atendiendo a lo que es esto es un fighter y puedo hacerlo todo que si que mejor un junglas para machetear un tronco evidentemente pero lo hace y bien bueno vamos a pasar a las pruebas finas ya que hemos hecho las duras ahora las finas y luego veremos como retiene un saludo a todos